Bienvenidos a un nuevo programa de la Bohemia Show TV, estamos en la costanera de Villa Carlos Paz y traemos programón para hoy. Vamos a los títulos. Noche maravillosa que pasamos en el Teatro Luxor con excelentes artistas, estuvimos con Fátima Flores, con Ángela Leyva, Soledad Pastoruti y muchos artistas más, mira. Tremendo show, soy Fanny Vieira para la Bohemia Show TV, te queremos felicitar por excelente show, tantos invitados que tuviste, ¿qué sentiste con todos estos artistas que tuviste en el escenario? Creo que lo dijo después al final del espectáculo La Bicho, sentimos que hemos logrado una hermandad en estas circunstancias tan extrañas, ¿no? Venir a hacer temporada a Carlos Paz, generalmente lo que es noticia es otra cosa, no siempre cuando alguien se pelea con alguien, que el cartel, que lo que sea. Me parece que esta noche hemos demostrado a todos los artistas que vinimos realmente a laburar y a hacer lo que nos gusta y a disfrutarnos mutuamente, porque todos somos arte y todos hacemos cosas, perdón, acércate, diferentes, pero todos somos trabajadores en defensiva. Así que creo que me llevo de esta noche más allá del show, que fue un show diferente a lo que veníamos haciendo, una apuesta de que la gente venga a trasnoche a bailar y qué sé yo. Me llevo eso, me llevo la tranquilidad de saber que estuvimos todos juntos y que la pasamos súper bien, ¿no? Como si fuésemos amigos de toda la vida. ¿Extendimos hasta Semana Santa o no? Otro trasnoche no, yo creo que el próximo show que se suma ahora, porque el teatro tiene un montón de propuestas, nosotros tenemos el sábado 13, la que se suma, que creo que es a las 20 horas, y esa va a ser a la carta. Es decir, la gente llega, elige las canciones que voy a cantar, voy a estar solita con el piano, vamos a hacer una apuesta diferente, muy diferente a lo que vieron hoy y a lo que ya vieron, a lo que van a ver los jueves y viernes, porque seguimos todos los jueves y viernes en el teatro. Y la idea es que la gente elija qué voy a cantar y el orden y todo, así que estamos ahí haciendo lo que la gente nos pide y es un espectáculo que yo hice hace muchos años, gustó un montón y siempre prometí volver a hacerlo y me pareció que era una buena oportunidad. Y ya, os espero todos los jueves y viernes y el sábado 13 y todo el tiempo. Vengan al Luxor. El peco me canta así, aea es el sabanero y me hace hace. Dos chicos míos, el Ikea y el Ryan de sabanero más. ¿Te acordás dos nombres nada más que era uno de hijos, qué pasa con ellos? No, 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 tengo cuatro, el Ikea, el Dilan, la Yael, el Zalía Azul, la Mase del Este, el Huisin y el Yantel. ¿Por qué me sube? Esa es fácil de acordarse, eso me llenó justo Me hizo No me sube, así trae otro borachito ¡Qué bien! Sí, ¿y parecidos a quién? Vaya a saber Yo digo que el pejo, ¿viste? El pejo tiene una cara desordenada Entonces tengo muchos rasgos juntos Yo digo, ¿vale? No te pido ADN, digamos ¡No! O sea, es más caro que lo baje ¿El pejo te acompaña a que tenés que ir a París? Sí, sí ¿Qué? ¿Se va él con el bolsito? ¡És este al pedo, madre! ¿Qué va a hacer? Claro, ¿de alguna vez sube vos? ¡Claro, pero como dice ya está, ya está! ¡No, madre, de alguna vez sube! No se está aguantando el pejo, sino el águla ¿Por qué no le pegas una patada este se vaya al pejo? ¿Y por qué él lo tiene sube? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé A ver, no sé Un respetizo en nuestra boca Un respetizo en la mujer, la boca y la boca Un respetizo en la mujer Un respetizo en la mujer Un respetizo en la mujer No sé No, pero todo se tiene que hacer Si el flaco Paolo te dejó venir, ¿todo bien? Oh, menos ¿Por qué lo voy? No, pero, pero, tuve que terminar la función así ya chiquita ¿Y la otra mujer que está con él? ¿Qué onda? La Iri, la vieja No, esa, la que es linda Fobia Ah, mira como la tiene ya Va a hablar con la vieja Ahí anda Mira, ¿la sabés mi cara a ella? ¿Ah? ¿La sabés mi cara? Sí, habla como... No sé, no se la entiende la bata ¿Pero qué habla? ¿De dónde? ¿No la conoce? ¿Fobia no? ¿Debe ser Iñazo? ¡Aquí es todo! ¡Qué bien, qué bien! Si se le traje, le vayas millones, ¿eh? Qué hermosa noche que estamos pasando acá en el Teatro Luxor Y esta vez estamos con Ángela Leyva para la Bohemia Show Hermoso el show de recién Fue espectacular, brillante La gente, la gente prendida Y los comentarios y todo lo que surgió en el momento Bueno, muchas gracias La verdad que estoy muy feliz de estar en Córdoba, en Carlos Paz La verdad que me reciben excelente Ayer hicimos la primera función de este fin de semana Hoy fue nuestra segunda Y la verdad que me divierto mucho, sobre todo Porque interactúo mucho con ellos y se prenden, ¿viste? Eso está bueno Por supuesto Hubo bastantes comentarios ahí de la gente, todos La gente participa, participa del show, claro Y están en cada una de las canciones Cada uno tiene su historia en cada canción Sí, sí, eso que no me detengo en cada canción Pues si no, estamos con un show de 5 horas Pero muy lindo, muy divertido Sobre todo, como te digo Se siente mucho el cariño de la gente Se agradece también en esta época tan difícil Mucha gente que es de Córdoba Y mucha gente que está vacacionando acá en Carlos Paz Que también es el esfuerzo de sacar un mango más para comprar una entrada Así que se agradece mucho ¿Este fue tu último show acá en Córdoba? ¿Dónde vas a estar presentándote? No, último nunca, porque no se van a librar de mí No, no, no sé, no sé que tendremos ahora para... Ojalá que volvamos antes de que termine la temporada Mañana estoy en Río Cuarto Creí que me preguntabas acá de Carlos Paz Yo mañana tengo Río Cuarto Y ojalá que volvamos antes de que termine la temporada Después durante el año, obviamente, si Dios quiere, volveremos Bueno, el disco con el que estás presentando todas tus actuaciones es... La Reina, que es mi disco más reciente La verdad que me encanta seguir cantando canciones No es nuevo el disco, o sea, ya tiene como dos años y pico Pero hay gente que todavía no lo conoce tanto Y me encanta presentárselos en vivo Hoy hicimos lo que me hizo usted Y olvídate que son canciones que forman parte de ese disco Y me encanta ¿En esos temas hay algunos temas que tenés colaboración con otros artistas? Sí, sí, por ejemplo con Martín Piña, que es un artista uruguayo Después tengo con Canto Cuatro, que son artistas salteños Ah, es divina Sí, es divina Es de ellos, ellos me invitaron a mí para hacer esa colaboración Y yo les pedí que quería tener esa canción en mi disco Porque me parecía increíble Y no sé qué más me falta Irving Manuel, que es un artista venezolano Hicimos la canción Olvídate en versión salsa Y siempre estoy cantando con amigos, me encanta Y a nivel internacional, ¿has hecho algo? ¿Estás proyectándote de algunas conexiones? ¿Algo que viene? Siempre, proyectando siempre Colaboraciones con artistas de afuera hice muchas Como Américo, como... Bueno, Irving te contaba recién de Venezuela La verdad es que las giras en el exterior ahora está complicado Por obvias razones Pero tenemos muchas ganas de girar por el mundo Obvio, siempre Ángela, no te vamos a quitar más tiempo Quiero que dejen un saludo a la gente de La Bohemia Show TV El año pasado también estuvimos acá En otro teatro Y bueno, es costumbre Un saludito, por favor, a la gente A La Bohemia Show TV Ángela Leiva Les dejo un beso enorme Y los espero la próxima Te vi Y nadie lo puede negar con mis ojos Te vi Salir del hotel sin tarde Y entonces comprendí Llevarme Ya no las horas extrañas Sin desplico Te amaba, estaba con ciega Siempre te creí Te vi Llevarla a su casa Abrazarla Y darle mis besos Sentí un mundo que se ha derrumbado tu orgullo desecho y si llena de vergüenza llorando de verla con ti al abrir la puerta dijiste te quiero y entonces morir que ganas tengo de irte sabías que me amaba que hay ganas de escupir de la cara escogió lo que siente mi alma es tan amable de negro me notaste por mi espalda pero no vamos arriba, arriba, arriba se baila cumbia en Córdoba también generamos tu orgullo desecho y si llena de vergüenza llorando de pena por ti al abrir la puerta dijiste te quiero y entonces morir que ganas de escupir de la cara que ganas de arañar que cuñanas que ganas de morirte sabías que te amaba que ganas de escupirte que ganas de escupirte te celebrarás y hablar el vender me amate las tiempos de esc치 no, no, no Apertura del segundo bloque, nos vamos hacia Vialet Mace, a la carpa gastronómica de la familia. Buenas noches, soy Blanco Ana María, agradezco a Bohemia Show TV y pertenezco a la carpa de la familia. Muchísimas gracias a todos por el aguante que está volviendo después. Apertura del segundo bloque, nos vamos a ver. 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 En Villa Carlos Paz y precisamente en Luisa Concert, al ladito del casino, pasamos a ver un show que no se pueden perder. Humor con protocolo, con el Negro Videla, Gladys Florimonte, Brunamonte y artistas especiales que estuvieron de invitados. Y nos encontramos con dos grandes en un show impresionante. Esta vez estamos con el Negro Videla, Brunamonte y en un show con Gladys, que se debe estar cambiando Gladys Florimonte, y varios artistas invitados que estuvieron hoy. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, gracias por venir a ustedes y la verdad que son los últimos shows del año y lo estamos disfrutando como nunca. La pasamos bárbaro, que espero que la gente también lo pase como nosotros, porque nosotros disfrutamos como locos. Bien, muy bien, muy contenta, ya es la penúltima función, así que eufóricos, siempre con la sala llena, así que muy contentos por compartir con toda esta gente, con toda la onda que le ponen y con este tremendo elenco de grandes profesionales. Son temas que le ponen la piel de gallina, no pasan de moda nunca. No, no, gracias a Dios no pasan de moda nunca. Eso, mira, uno lo hace en las canciones, pero la verdad que no piensa en eso. Pero cuando ve el cariño de la gente, que la gente lo disfruta, tantos años, y bueno, uno la tiene que seguir cantando. Y me pasa que yo la canto como si fuera la primera vez, a todas las canciones. Y las nuevas también, espero que de acá un par de años las siga cantando igual, con el mismo cariño, con el mismo respeto hacia la gente, y con lo que uno siente con la canción. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se quedan para que inviten a la gente a venir? Hasta el lunes que viene, el lunes que viene es el último, el lunes creo que es 18, si no me equivoco. No, no, no es el lunes 18. Lo único que es. Hasta lo que quedamos hasta ese día, el último, ya tenemos el contrato acá de la gente del teatro, si no por nosotros. Pero vamos a hacer temporada seguramente, seguir en Semana Santa, vamos a seguir porque es un gran elenco, lo disfrutamos mucho, y la gente lo pide. Negro y Bruna, quiero que inviten a la gente acá, a Luisa, a este lugar donde se encuentran ustedes, para que los vengan a ver. Bueno, los invitamos a toda la gente que escucha, que ve, que mira Bohemia TV, a todo el público de acá, de Carlos Paz y alrededores, a que vengan al Teatro Concert Luisa, todos los lunes, el lunes que viene nos queda nomás, así que no se pierdan su lugar, en Teatro Luisa a las 22 y 30, a las 22 mejor, para que vengan y se acomoden, y disfruten de este gran show, con este, se puede cenar, riquísimo, espectacular, así los invitamos a todos para el lunes que viene. Igualmente, invitamos a todos y espero que vengan a disfrutar, porque no se lo pueden perder. Un abrazo y gracias a ustedes, la gente de la Bohemia Show. Otro artista, impresionante show que dieron recién de invitado, el señor Jean Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, la verdad, bien contento de estar con colegas, con amigos hace muchos años, compartir con el Negro Videla, con Gladys, Florimonte, bueno, hace años que nos conocemos con la Gladys, y no podía faltar esta invitación, de estar con ellos, este rato pasarla bien, la verdad contento, contento, porque bueno, más allá de todas las cosas que han pasado, en este año, que fue año 2020, gracias a Dios que se fue rápido, podemos decir que de él aprendimos bastante, a aprender a leer los carteles, que íbamos a 180 y por ahí no le llamamos los carteles, y a disfrutar de la familia y saber, bueno, que la vida es una sola y que hay que disfrutarla de la mejor manera. A toda la gente que está escuchando, o que está mirando, por acá, por la Bohemia Show TV, que Dios lo bendiga, y recuerden una cosa, si lo ponemos a Dios delante, vamos a andar con mucha risa, pero si lo ponemos detrás, vamos a andar con tristeza, porque Dios bendice la obediencia, Dios lo bendiga mucho y todo lo mejor. ¡Gracias! 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 Artículos de piletas, cortinas, herramientas. Atendemos de lunes a sábados de 9 a 20 horas, domingos y feriados, mediodía. Ferretería El Anclá, Sáenz Peña y Paoli, Vialet Masé. Teléfono 3541 20 84 84. Hostal Las Colondrinas, cocheras, desayuno, baño privado, quincho, parrilla, piscina. San Martín 660 Vialet Masé. Teléfono 3541 68 51 55. A cuatro cuadras del centro. Iggy Piscinas y San Cayetano Macetas. Con Iggy es más fácil ser feliz. Y en San Cayetano encontrás todo para tu casa y jardín. Iggy Piscinas y San Cayetano Macetas. Los encontrás en Ruta 38 y del Campillo, Vialet Masé. Teléfono 351 68 68 834. La Huebería, ventas por mayor y menor de huevos frescos directos de granja. Somos productores. Todo suelto en alimentos saludables. En sus tres direcciones, Ortiz 660 Cosquín, Corrientes 781 Cosquín y San Martín 1878 Santa María. Lubri Lago. Baterías, correas, cambio de aceite, accesorios, filtros, mano de obra sin cargo. Recibimos todas las tarjetas. Lubri Lago, Ruta E 55 y Juárez Selman, Vialet Masé. Teléfono 3541 58 29 13. Pollería y carnicería La Maca, ventas por mayor y menor de pollos frescos de chacra. Todo en cerdo, embutidos, pescados y congelados. Roque Sáenz Peña, 137 Vialet Masé. Teléfono 351 27 96 207. Mercado Sierras Chicas, ventas por mayor y menor. Distribución de frutas y verduras por todas las sierras chicas. Mercado Sierras Chicas, Epidio González y Neuquén, Villa Allende. Teléfono 351 37 36 782.